buenas tardes bienvenidos al canal aprendemos de todo en este vídeo vamos a ver del libro ayudar a enseñar relaciones entre didáctica y enseñanza el capítulo número 1 enseñanza y didáctica de daniel feldman vamos a ver primero la introducción los conceptos que él analiza y luego cada uno de los apartados los cuales los he numerado y vamos a ir relacionando si cada concepto con diferentes autores y les voy recordando de qué habla cada autor si bien en la traducción él plantea la relación entre didáctica y enseñanza y dice que ha variado como producto de la evolución del conocimiento y adaptación a los sistemas de enseñanza es decir los sistemas educativos sin embargo él dice la didáctica siempre se relaciona con la búsqueda de un método de enseñanza sistemática y esto para que para contribuir en el desarrollo intelectual y espiritual de los individuos para contribuir en el desarrollo individual y espiritual de los individuos que a su vez va a beneficiar a la comunidad y a la sociedad si al desarrollo de una mejor comunidad y sociedad luego cita a convenio recuerden que convenio es el padre de la didáctica bien en su obra didáctica magna que dice convenio el propuso la didáctica como métodos instructivos capaces de asegurar el aprendizaje si necesitan necesitan la teoría de convenio, la encuentran en el canal y la definición más específica de didáctica también. Sin embargo, Feldman dice lo siguiente, esta relación entre la didáctica y la enseñanza ha cambiado. Y da dos razones por las que esta relación se modifica. La primera dice, cambia nuestra imagen acerca de la enseñanza o cambió nuestra imagen acerca de la enseñanza. Y el otro cambio es el cambio en el sistema de enseñanza. Bien, en el primer, esto sería la introducción, ya en el primer apartado, él dice a qué llamamos enseñanza. Si me dan un segundo, continuamos. Muy interesante lo que plantea el autor y también muy real. Realmente recomiendo la lectura del libro, me pareció muy bueno su desarrollo y también la relación con los contextos educativos. No está aislado, no es un libro de teoría, sino que se centra en la práctica. Bien, y la aplicación. Dice, el primer apartado dice, a qué llamamos enseñanza. Y esta parte es muy importante porque da dos concepciones de enseñanza. Dice, la primera, poner cosas en la mente de los niños. Es decir, el niño como algo vacío. Por lo tanto, el proceso de enseñanza es de afuera hacia adentro. Ya les voy a hacer una relación que van a ver cómo lo van a captar ahí nomás. Por lo tanto, el proceso de enseñanza es de afuera hacia adentro. Esta primera concepción tiene mucha, mucha relación con el enfoque transmisionista. Que nos dice, transmitir conocimientos en forma vertical y no tomar en cuenta los conocimientos previos del alumno, la cultura, la historia, su contexto, etc. Y luego nos cita una segunda concepción que dice, el proceso de enseñanza como sacar o permitir que se exprese el niño. Un proceso de adentro hacia afuera. Y esta segunda concepción tiene mucho que ver con el movimiento de la escuela nueva. Ya les voy a recordar. Sacar o permitir que se exprese el niño. Por lo tanto, el proceso de enseñanza es de adentro hacia afuera. Bien, les decía, esta concepción tiene mucho que ver con autores constructivistas que nos dicen que siempre el sujeto interacciona con la sociedad, el objeto de conocimiento, etc. Y así construye su aprendizaje. Y también nos dice que tiene relación con la escuela nueva. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre el concepto de escuela nueva de Dewey, Montessori, Roger, etc. Es libertad y autonomía del niño siempre centrado en sus intereses. ¿Sí? Bien. Luego, Fetman elige una concepción de enseñanza. Y esta concepción es de, el da a los autores, ¿verdad? Pazmor y Fenstermacher. Por si la quieren buscar o buscar el libro. Y la concepción que elige dice lo siguiente. La enseñanza es el compromiso de dos personas, uno que posee un conocimiento o habilidad y otro que carece de ella. Es el compromiso de dos personas, uno que posee un conocimiento o habilidad, y otro que carece de ella. ¿Sí? También se relaciona con otros autores que dicen que el proceso de enseñanza es la relación entre una persona más capacitada y una persona menos capacitada. Bien. Vamos a continuar ahora con lo que él desarrolla como, ¿cuál sería entonces el problema de la enseñanza? ¿Sí? El problema no es enseñar, dice. El problema son las buenas prácticas de enseñanza. ¿Sí? O sea, que personas capacitadas hay muchas, pero quienes desarrollan buenas prácticas didácticas, variadas, diversas, de enseñanza. Entonces ahí el autor es como que plantea diferentes preguntas y las va respondiendo en este apartado. Y la primera dice, ¿el primer sujeto enseña o ayuda a que el otro aprenda? Miren qué interesante. El primer sujeto enseña o ayuda a que el otro aprenda. Entonces, ante esta pregunta él responde y dice, ¿se realiza cualquier tipo de acción para que el otro aprenda? Emplear buenas propuestas de enseñanza que utilicen distintos tipos de métodos y estrategias. Si se realiza cualquier tipo de acción para que el otro aprenda. Emplear buenas buenas y lo resalta propuestas de enseñanza que utilicen distintos métodos. Tipos de métodos y estrategias. Siempre resalto la diversidad, ¿sí? En los sujetos. Y asimismo, como tenemos diversidad de personas, también tenemos diversidad de formas de aprendizaje. Tenemos las personas que aprenden de forma visual, gráfica, auditiva, etc. Por lo tanto, las buenas prácticas siempre deben tener en cuenta distintos métodos para enseñar y estrategias. Bien, la segunda pregunta dice lo siguiente. ¿Se debe poseer el conocimiento en la mente para poder enseñarlo? ¿Se debe poseer el conocimiento en la mente para poder enseñarlo? Bueno, miren qué interesante es lo que responde. Dice, el dominio de un conocimiento facilita su adquisición por parte del otro sujeto. Cuando ustedes van relacionando lo que voy explicando y voy y vuelvo y lo relaciono con otro tema, lógicamente ese dominio del conocimiento hace que ustedes puedan construir una relación de conceptos en sus estructuras cognitivas. Por lo tanto, un aprendizaje significativo. Entonces, dice, el dominio de un conocimiento facilita su adquisición por parte del otro sujeto. Bien, vamos a ver ahora la tercera pregunta que plantea. Si me dan un segundo, la vamos a copiar acá arriba. Recuerden que en el canal tienen material relacionado con todos los autores y pedagogías, estrategias, planificación, etc. Dije, la tercera pregunta dice lo siguiente. También es muy interesante lo que plantea. Dice, se enseñó, si no se produjo el aprendizaje, se enseñó, si no se produjo el aprendizaje. Es decir, el docente enseñó, pero el alumno no aprendió. Entonces, dice, según definición genérica, la enseñanza no se define por el éxito del intento, sino por el tipo de actividad. ¿Sí? Según la definición genérica, la enseñanza no se define por el éxito del intento, sino por el tipo de actividad. Y acá él dice, el propósito de enseñar no se concreta. ¿Por qué no se concreta? Y nos va a dar dos posiciones que pueden pasar, ¿sí? Es decir, el docente enseñó y el alumno no aprende. Y no aprende, ¿por qué? Puede ser, primero, los instrumentos pueden ser buenos, pero no son infalibles. ¿Sí? ¿A qué le llamamos instrumentos? Ahora lo explico. Pueden ser buenos, pero no infalibles. Es decir, el docente puede explicar, puede tener un vocabulario académico excelente. Sin embargo, los alumnos no tienen conocimiento de ese vocabulario. Entonces, aunque el docente tenga una didáctica excelente, una oralidad excelente, ese instrumento no es infalible. ¿Sí? Es decir, el lenguaje que él está utilizando no produjo aprendizaje. Y la segunda, el segundo propósito, puede ser que nuestras acciones estén condicionadas por factores previos. Las acciones están condicionadas por factores previos. Y acá, ¿a qué se refiere con los factores directos? A la familia, a la comunidad educativa. Y los indirectos puede ser la política educativa, los comunicadores sociales. Ya que él, al principio, plantea mucho el tema de que la enseñanza está como deteriorada. La imagen de la enseñanza está deteriorada. ¿Sí? Y eso influye en el proceso. Bien, vamos a ver la conclusión que él toma de este apartado. Dice lo siguiente en la conclusión. Dice, miren lo que afirma. A, no enseña. A, B. ¿Sí? Dice, cientos de miles de maestros y profesores enseñan a millones de alumnos en una red institucional. Ningún sistema puede entenderse si no se conocen sus dimensiones y características. O sea, no hay una persona que enseña y una persona que aprende. Sino que hay millones de profesores y millones de alumnos en diferentes sistemas educativos. No podemos comparar, por ejemplo, una escuela rural de una escuela urbana. Sí, el contexto, la cultura es totalmente diferente. Bien. Ahora vamos a ir al apartado número 2. Si me dan un segundo. Tomar. Y el apartado número 2 dice lo siguiente. ¿Qué se dice con didáctica? ¿Qué se dice con didáctica? Dice, ¿es una disciplina o una corriente? Y ahí nos pone en duda si es una disciplina o una teoría. Y él expone y va citando diferentes autores. Centrándose en disciplina o en teoría. Cuando dice disciplina, la está tomando como un campo de acción. O sea, relacionada directamente con su aplicación. El primer autor que cita es Broussard o Brousseau. Recordemos que Brousseau es uno de los padres de la didáctica de la matemática. ¿Sí? Él desarrolla una teoría de situaciones didácticas. ¿Quién dice? Este autor entiende por didáctica una teoría, un conjunto de técnicas o un modo de hacer las cosas. Entiende. Por didáctica una teoría, un conjunto de técnicas o un modo de hacer las cosas. El quehacer educativo, ¿no? Bien. A su vez, cita a Alicia Camiglioni. ¿Sí? Recordemos que Alicia Camiglioni es especialista en didáctica y ella desarrolla el libro que es excelente, El saber didáctico. Donde dice que la didáctica, como una teoría de enseñanza y su objeto de estudio es la clase. La didáctica. La didáctica. La didáctica. Bien. Va desarrollando, ¿no? Estas concepciones de didáctica. Y hasta ahora hemos visto que lo toma como una teoría. Vamos a ver ahora las concepciones de didáctica con las que él se queda, ¿sí? El autor de este libro. Bueno, hice lo siguiente. Perdón. Concepciones de didáctica. La primera dice, como una disciplina normativa que propone elaborar principios, métodos, estrategias o reglas para la acción, siendo su problema, el comunicar su producto. Ya vemos que cuando describe como una disciplina normativa, significa que tiene pasos a seguir. Como disciplina normativa que propone elaborar principios, métodos, estrategias o reglas para la acción. O sea, no se quede en la teoría. Y su problema es cómo comunicar su producto. Bien. Ahora vamos a ver la segunda concepción que propone, que dice lo siguiente. Como una relación mediatizadora de la teoría con la práctica para mejorar la eficacia de las acciones, ¿sí? Esta es como más completa, como una relación, ya les voy a explicar esta, mediatizadora de la teoría con la práctica. Para mejorar la eficacia de las acciones. Veámoslo así. 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 de diferentes maneras hacia el campo práctico de la enseñanza, que produce variables del conocimiento y abarca principios teóricos, modelos comprensivos, reglas prácticas, métodos y estrategias articuladas. Ven como él toma de cada una de las concepciones que vimos recién lo más importante y elabora una definición completa. Dijimos la didáctica como una disciplina volcada de diferentes maneras hacia el campo práctico. De la enseñanza que produce variables del conocimiento y abarca principios teóricos modelos comprensivos, reglas prácticas, métodos y estrategias articuladas. Entonces, dice, la didáctica nace con la pregunta, ¿cómo enseñar todo a todos? Recuerden que esa pregunta es un lema de el padre de la didáctica Comenio, que decía, ¿cómo enseñar todo a todos? Dice, hoy no es posible que suceda esto así, porque el desafío es cómo ayudar a que otros muchos enseñen. ¿Sí? Lo que decíamos recién, que él rechaza el que A enseña B, sino que muchos docentes enseñan. Por lo tanto, hay que redefinir el término del tamaño actual de los sistemas de enseñanza y de la diversidad de contextos. Lo que les decía de la escuela rural, una escuela urbana, etc. ¿Cómo se puede relacionar? Lo que hacen los grupos técnicos que trabajan fuera de la escuela, ¿sí? Con la práctica y el conocimiento de los maestros. Y esto lo vemos puntualmente en el currículum. Muchas veces en los países tenemos un currículum nacional, pero a su vez tenemos los currículum provinciales, ¿sí? Por los que se rige la línea de contenidos y muchas veces competencias que se van a enseñar. Sin embargo, en una provincia tenemos millones de escuelas y de diferentes contextos culturales, de diferentes contextos urbanos y también de diferentes necesidades, ¿sí? Entonces dice, ¿cuál sería el problema de la didáctica? Y él expone lo siguiente. En primer lugar, es desarrollar enfoques dirigidos hacia la creación de estrategias que resuelvan el problema de ayudar a enseñar en contextos de masificación de la educación, ¿sí? Entonces, desarrollar enfoques dirigidos hacia la creación de estrategias que resuelvan el problema de ayudar en contextos de masificación de la educación. Y el otro problema que él expone es que, entre otros, dice revisar es lo que les decía recién en el ejemplo dice revisar el currículum educativo, ¿verdad? Y revisar la formación docente. O sea, el tema de la formación docente es darle herramientas al docente que está estudiando para poder aplicar buenas prácticas o sea, aplicar la didáctica en esa diversidad de estrategias. Bien. Vamos a continuar ahora con el tercer apartado si me dan un segundo. El canal tiene un video que trata sobre los diferentes enfoques de enseñanza, ¿sí? Qué importante cuando el docente enseña cómo se para para el desarrollo de esa planificación de una secuencia y de una clase etcétera. Y dice el tercer apartado ¿Son las relaciones entre teoría y práctica un problema central de la didáctica? ¿Son las relaciones entre teoría y práctica un problema central de la didáctica? Y miren lo que va a decir dice la primera dificultad es la relación entre teoría y práctica es decir ¿a qué llamamos teoría? dice él la teoría designa un estado del conocimiento sin embargo cuando nos referimos a la acción dice es la conducta más las representaciones del sujeto sobre el sentido y dirección de lo que hace ¿sí? y ahí estamos tomando los conocimientos previos del alumno es la conducta más las representaciones del sujeto sobre el sentido y dirección de lo que hace bien y esta sería la primera dificultad ¿no? la segunda dificultad o problema es el uso del par teoría práctica uso del par teoría práctica o sea esta relación ¿no? que va a depender de nuestras acciones y que a su vez la teoría ¿sí? siempre va a influir la práctica y a su vez la va a mejorar ¿sí? pero todo va a depender ¿de qué? de lo que nosotros hacemos o sea de nuestras acciones bien ya la tercera dificultad la desarrolla mucho más si me dan un segundito dice la tercera dificultad y él da su opinión acá sobre todo esto que viene hablando sobre esta relación y dice teoría práctica primero la relación entre el pensamiento y la acción de un sujeto es decir la relación entre el decir y el hacer la relación entre el pensamiento y la acción segunda dificultad las interacciones entre ámbitos especializados de gestión educativa y ámbitos prácticos es decir muchas veces el currículum no se adapta a la necesidad del contexto educativo en la institución donde estoy enseñando ¿sí? la interacción de ámbitos especializados de gestión y ámbitos prácticos otra de las dificultades la relación entre la intención y la realidad entre la intención y la realidad es decir muchas veces preparamos una clase didáctica excelente hermosa y sin embargo hay escuelas que tenemos que esperar que le den el desayuno a los chicos para poder comenzar nuestra clase ¿por qué? porque son niños que muchas veces cenan muy liviano una sopita ¿sí? entonces tienen hambre lo primero que hay que hacer es cumplir esa necesidad básica para poder enseñar si no el niño no tiene su atención en aprender sino en otra necesidad ¿bien? las relaciones entre teorías de base y teorías aplicadas ¿sí? la relación entre teoría de base y teorías aplicadas que era lo que les decía recién con el tema de Piaget ¿bien? hasta acá llegamos con el capítulo completo si te sirvió por favor regálame un me gusta comparte y suscríbete al canal muchas gracias ¡bien! 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 Gracias.